Y ahorita mismo estamos preparando al artista, ya estamos retransmitiendo, así que mi gente de Queso Pa Panamá, todos los que ustedes estaban esperando en estos momentos, este es para ustedes, de parte de Queso Pa Panamá, mi gente de The One Card Audio, mi gente de La Casa de los Pelados, mi gente de Music Life 507, está dando el apoyo, ¿ready? Así que con ustedes, sin preámbulo, el artista Deify, el Top en Loves, love, 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 love Yes, officers, yes, 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 yes ¿Qué es lo que dice DJ Kid, loco? ¿Qué es lo que dice DJ Kid? ¡Sí! ¡Sí! Estamos activos, radio activos. Yo, Bill Ries, vega a toda la gente que está en sintonía. Ya saben que es lo que esto es usando el cuello. ¿Qué es lo que dice? ¡Sí! Vamos a recordar a Biotime. Ok. Escucha eso Cody. ¿Ya les tienes show? Mi enemigo celdo. Primero son las chicas porque son mi obsesión. En este desorden que no hay nada de escuidón. Porque si una se descuida le tocamos el tontón. Muchos preguntan dónde salgo el fregón. Tengo mi cuartada, mi talento y el flow. Y si tengo un feeling para tu información. Imagíname cantando si me fumo un crismo hoy. Pues mi sebu. Bye bye. Let me see you like. Este dedicado pa' la yale en el naita. Con su trajecito bien pegadito. Y ese big backside. Que a los manes le encanta. A mi sebu. Bye bye. Voy patrullando el área, área, área. Tirándole un par de talla, talla, talla. Mi barrio que no me falla. Aquí no queremos hay nada. ¡Sí! Yo, DJ Espartan. Tú sabes que es lo que es para mí. Vamos, tío. NCGO. Respect es... DJ Kid. Yo Cody. DJ, tú estás re, ¿o qué, loco? Oye, DJ Kid. Tú tira que yo bateo, compa. Échate pa' allá. Échate pa' allá. Échate pa' allá. Echa la vida, loco. No te puedes echar pa' allá. Vamos a hacerlo así. Tú sabes que lo que es Big Respect a todos los manes que siempre ha representado el danzar. Ah. Que andan hablando. Diciendo a todos me los esencia vendió. Pero eso no es así. Ah. Vine dispuesto a defender el danzar. Los fuzzies hablaron de que no iba a durar y por ahí los me joden. Y no es que no sepan giganta porque si montó en tratos que tres los de joden. Pero si tengo que baitear lo voy a hacer. Pero el danzar yo vine a defender. Si somos real veteran, van a más firme. Fuimos primero y vine a resolver. Somos como Capitán América con Marvel. Saldrán héroes villanos y ahí está el hombre infama. Trataron de borrar este nombre. Me di cuenta y no dejaré que pase. ¡Ey! No quiero ser tu amigo. 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 Big Respect. Toda la gente que está en sintonía. La cuchita. ¿Cómo dice? En el ghetto se rumora. ¡Ay! Movimiento. ¿Qué se rumora pa' ver? ¿Qué se rumora? Que es un chacal. Y... Todo el ghetto. Todo el freno en el aire. Que anda corriendo la bola. Baby. 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 No me avales el corazón. No, no me avales el corazón. ¿Cómo dice? Yo pensando en ti, tú te mueres por él. Me levanto y lo primero que busco es el cel. Esperando ver de ti un chat o una llamada. Pero nada de nada. No quieres enamorarte y te doy la razón. Para las experiencias en tu antigua relación. Por confiar te hicieron pedacitos del corazón. Lo sé. Y sigo de necio. ¿Cómo dice? Ya yo no creo en eso. Y que me ama y me tiene un queso. No. No mato por eso. Tengo la 40 activa. Y esa. Y esta es la dedicación para todas las sexy ladies. Chalapetes. De plenón. Ja, ja, ja. Mami. Uh. Ay. Ay. Jodi. Estamos activos. Quesos pa' Panamá en la casa. Tú sabes que es lo que es. Yo DJ Kid. Es. One. Two. Three. Uh. Ella se siente. Es una big exótica. Me dice que no le gusta jugar. Porque cada vez que ella sale a la calle le va mal, mal, mal. Le va mal, mal. Le va mal, mal. A ella le va mal, mal, mal. Y es que siempre. Siempre. Como decía el DeFi. ¿Sabes por qué? Te pagan mal. Te lo vengo a clicar. Porque sola tú te me quieres enamorar, mami. Tú nunca me quieres escuchar. Tú nunca me quieres escuchar. Hasta cuando que el DeFi lo mami a ti te tiene que aconsear. Yo te dije que la película se iba a llamar. ¿Cómo? Prohibido el beat. Prohibido el rock. Prohibido yonari. Prohibido selecta. Ay. Esta es la parte del sazón. Yo DJ Emparta. Esta es la parte del sazón. Ay. Movimiento ahí. Movimiento bebé. Ahí. Dale mami. Ay. Menealo bebé. Menealo bebé. Dale cosita rica. Dale así te quiero ver. Dale menealo bebé. Menealo bebé. ¿Qué es lo que? Todas las manas que la prende. Demencia. Ley 14. Ay. Ay. El código es Kirkão. El DeFi. Se siente pero no se ve. Sí. Caminando por mi área con mi feeling. Recuerdo cuando antes no era feeling. Mi voz privada decía presado es el mejor. Y de repente con el tiempo nazca el Chris Point. A muchos les encanta, comparto su opinión. Muchos fuman y creen y otros prefieren alone. A mí no me interesa y lo corran los dragones. Y cuando se lo corran, vamos a entrar la emoción. Con la mano arriba. Woy. 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 Es que en el área dicen. Woy. 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 Torremolino dice. Woy. 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 La gente aquí en el live. Woy. 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 ponernos simpáticos yo toda la gente que está pendiente en YouTube yo que eso para Panamá ven entre mí te dejo las cosas claras yo Bill Respect mi hermanito Freddy Sky ¿cómo dice? tan solo a veces un amante quiere primir quiere que la lleven a cenar y que la traten con respeto quiere que la lleven de la mano tan solo un momento y eso no se puede tan solo a veces quisieran darse golpe de pecho por todo lo que han hecho quieren que por lo menos un momento no le hablen de sexo quiere la lleven de besos y eso no mira lo que le dije por boba esto ya no puede ser prometiste comportarte y así no se va a poder y llamas en cualquier momento y yo estando con mi mujer me pregunta por tu nombre cuando aparece en mi cel y sigo mintiéndole que los amantes escondidas si entiendes que mi compromiso no lo rompo por placer que herida eres consciente o inconscientemente y sabes que por nadie cambiaría mi mujer no miento el tiempo contigo lo disfruto pero hay muchas cosas que no se pueden hacer nada de discoteca cero salida al cine y te abandono si me dejan tan solo a veces un amante que siente derecho quiere privilegio quiere que la lleven a la disco y sepa que soy su dueño y que enfrente de los frenes le diga que la quiero y eso no se puede no que va oye DJK ya me estoy quedando sin aire DJK hey yo quiero mandarle un rispe tú sabes que es lo que es todos los frenes que están en sintonía oye los menores italianos big respect tú sabes que es lo que es todos los frenes la mafia italiana mira esta bien es música loco este hace mucha parla que es lo que hay seguimos la tanda de los simpáticos en la tanda de los simpáticos DJ Kodi yo muñecona la misma muñecona la misma Yare tú sabes que es lo que es big respect mami todos los frenes que están en sintonía estamos activos radiactivos con ese lunarcito así que tienes en la frente precisamente ahí te hace lucir muy elegante con ese colorcito de tu piel que me atraiste y con esos ojitos color de miel tú me hechizaste sé bien cuánto te gusta que te cante en el oído a mí me encanta cuando paso abajo de tu ombligo quererte y adorarte eso es lo único que pido por eso en este tema ¿cómo dice el coro? nunca imaginé que de la oscuridad saldría tanta hermosura a los ojos la miré y me dilumbró tanta dulzura al mirar su caminar que fue muerto en su cintura pero al escucharle hablar padre padre que lo ay mujer yo quisiera tenerte pero hay un inconveniente es que yo tengo a mi mujer y no es solo eso es que yo a ella le soy fiel y el problema está en que yo por ti mi alma me atrevería enloquecer como muestra tengo este único botón que es la llave de mi alma y puerta de mi corazón lo único que yo te pido es que no juegues con mi amor le pregunto si me quiere y me contesta nunca dejes a quien te quiere por lo que quieres porque a veces no era quien tú esperabas y te hieren no hubo un verdadero amor momentánea en la pasión guiarme preguntas si te quiero y te contesto yo te jajaja yo también lo quiero rantan loco foco foco oye que es lo que hay celesta loco juega vivo celesta que nada más una hora oye que es lo que hay esto es chacalería nivel jaja un 90 por ahí porque si solo soy guay tranquilo muy divertido y no me jajaja 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 yo el cg o tú sabes que es lo que es papi mi respeto Big Ruiz pega a todos los disfes que están en el sistema tú sabes que es lo que es jajaja jajaja oye la cinta porque si solo soy un guay tranquilo muy divertido y no me meto con nadie parqué en el área con mis amigos siempre bien vestido ribeteado por la calle ahora le pregunto al babilán porque siempre que estamos frente el quiere llevarme di que él me lleva pa investigar esperando 24 horas para soltarme vieito comando sopa me va a llevar hace papel de bulto en el cuartel sentado allá háblate claro que el patrullo ni me va a montar eso me le voy a arrancar brrr y que mi gueto te caliente eso no quiere decir que yo sea un delincuente que mi gueto te caliente no te da razón a ti de tratarme como si fuera un maleante y que mi gueto te caliente eso no quiere decir que yo sea un delincuente que mi gueto te caliente no te da razón a ti ya la gente me te derritiendo loco que es lo que dice el espartan loco estamos activos radiactivos en la casa queso pa panamá en la chanting todos los vecinos disculpen ustedes saben que es lo que es oye un poquito de música por el barrio no hace daño una vez al año tú sabes que es lo que es tú sabes como te digo oye hay chala bella oye algo brand new de lo que está en la calle estamos claros no le temo a la muerte 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 déjala correr es el trasero drinky anda rodando el ring la infantería de tron su unión con la de putin el jaini ahora mismo está filmando los flicks caballeros de esos días conociste saiyajin que viene supreme y no se viste supreme el samba con los ojos chinos pero el no es de Pekin este se remit el fucking comodín yo soy el comodín me voy a pasar a buscar baby toco todos los chacales quieren play 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 me espumo otro feeling le salió el one way la chemuda ni gay pum se la vacío la movie de terror la chemuda reconoce esto es pendote ya vi también los remato si no la vive no la entiende como dice como dice estamos en el top o en la city prende otro feeling el ghetto pide crimen chacales con tamborete tranquili todo el ghetto dice que esto es crimen oye eso tú malas escucha eso escucha el ghetto que es lo que es loco todo el ghetto dice que esto es crimen loco yo jainis yo jason mátalo jason estamos activos estamos en el espíritu tú sabes que es lo que es loco hey seguimos en la vida loco no te pongas así selecta no le temas la muerte 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 ring yang está presente el verdadero dream team anda rodando el ring la infantería de transunión con la de Pekin check 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 oye selecta que tu dices si seguimos dándole más plena nueva a la gente vamos a darle un coming soon con algo ahí algo leve algo leve oye mira estamos claros que los manes están di que 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 botando corriente que 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 5 que u que a pero mira esta música loco con talento te callo selecta oye oye mi mente lo voy a meter música este es para los que bailan este movimiento ya estamos cansados de cizañeo mami le estoy reventando el cel hay sabor de la marca me grita el friend que es lo que dice el connery cuando vas a entender que los presos no tienen mujer no tienen no en la celda no te percone el tiempo quiero retroceder pero no no hay reloj que te de las horas del tiempo al revés eh y es que eso se llama trauma expreso y es que eso el corito este ahí me esperaron que me esperaron que me esperaron que suavecito ahí suavecito y vuelvo y prendo prendo por tu amor ah dice el Soma dice el Soma Soma ah cuando escucho el tono ay yo me encabrono tiro humo pa' la capa de ozono y un bombón un yo no sé si me espera una cana no me rindo baby no me da la gana sé que este es el lugar para una dama y pero el que ama ama en la buena y en la mala y me duele que tú me dejes de querer todos los días nos encontramos una buena mujer sé que te falla y no supe comprender lo que hice con la mano lo daña con los pies y eso bombocrata humo activo loco yo me respeto y sabe que es lo que es todo miente oye espérate espérate oye algo que nunca pensé y llegué y llegué a tenerte profites profites como las olas del mar solitas como vienen se van ella se ella se ella se va ella es algo grande impactante algo permanente en mí algo que nunca pensé y lo te tuve te tuve profites como las olas del mar solitas como vienen se van ella se va ella se va solita como dice ella me dice que me quiere también me dice que me ama también me dice que confía y que por mí daría la vida el único que dio la vida ella dice que soy el único esa película no se la cree y su mamá también me dice que confía y que por mí daría la vida el único que dio la vida como dice el define ella dice que va a mí 100% va a mí y que pase lo que pase ella siempre va a traer pero yo le pongo un esto mejor que llegue a su si yo conozco dos, tres manes que le han dado pipí kill the tube para de sufrir no digas que no si sabes que es así no te acuerdas como fue que yo te conocí pon la mente como fue vamos a ver yo quiero escucharle a ustedes ustedes como dicen ella es algo grande algo perma algo que nunca pensé y llegué y llegué profita es como la solanza el mar solita es como viene se va se va ella se va ella se va solita yo he tenido mil amores como tú que no se toman el amor en serio como tú hermosas vanidosas como tú que si puedo ponerle un nombre son como el como el bluetooth o como en el facebook youtube tiene como seis mil amigos en común yo no estoy pa' que se me forme un revolú o que alguien me suelte un tiro por tu pum por tu pum pum tilinger again coming soon no te voy a negar que me temblaron los chus hasta casi tuve a punto de llevarte a Tancún pero yo te discerní con tu bendita actitud tu huello defy hey jaja bombo crack estos son los show buenos los show que tu sudas esos son los show buenos oye la lección jaja el corazón más enamorado se casa de ser menospreciado oye como dice piensas que nunca pasa que ya no piensas que nunca pasará pero ese día llegará solo quería sentirse amado pero que va de parte tuya solo piensas que nunca pasará pero ese día llegará a tu insulto sin malos gestos ella va a ponerle fin cualquiera ponle mente hermanito escucha bien lo que te digo porque llegará el momento en que no quiere estar contigo en vez de amarla quererla y tratarla bien no sabes que bien se siente a Karin como dos locos que de amor quieren saciar su sed como dos locos que de amor quieren saciar su sed como dos al amanecer en la arena contemplando el atardecer dándole un beso en la mejilla antes del sol caer uuuu se sabe piensas que nunca pasará pero ese día llegará que ya no solo quería sentirse amado pero que va de parte tuya solo recibe un cast piensas que nunca pasará pero ese día llegará que ya no quiere estar contigo pero que va de parte tuya de parte tuya nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo va y luego fuiste libre o mariposa de elegir que vuelo pa' donde sea cuando te quieres ir no no digas que no si fueron tus insultos por lo cual tomé esa decisión que fue lo que pasó tu llanto sin maltrato lastimaron su corazón nunca lo entendió y ahora como y ahora solito en el gallego como va eso maricona ya sabía y cobalajo solo me cuente tu problema compa yo te lo dije que la tratara bien y fue lo que tú no hiciste y que pensaste que ella nunca se casaría de esto a veces el amor es ciego pero hay momentos que hasta el mismo corazón se cansa de sufrimiento la gota daida yo estoy clarito que otro puede aprovechando su tiempo y tú quieres venirme a hablarme ¿por qué? porque tú estás clarito que está ya luna ficha y muchos saben que estar con ella es una dicha yo no quiero oír nada que chuchale ¿cómo dice? se hace bien bomba jajaja 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 espérate 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 y si se la dejo aquí ok muchos me preguntan por qué no estoy sonando por qué no te escucho tu velotas apagado eso es lo que la calle se está comentando estábamos en sequía pero ya pasará que sucede del DJ del chique calmando no me suena pero se me hubiese sonado de Panamá afuera el artista mejor pagado pero él no me suena porque le preñona y él prosigo me mando plena bien duro como Liberty porque él no la llame ella quería un novio trunquia por eso no se fue con él lo comanda ¿Dónde está el Sobri? Esa es Sobri Estoy patatuchas de enfrente Lo tienes que saber Dile que me quieres como yo Como yo te quiero a ti que cuando no te tengo hasta me desespero Si pasas de así me te siento que me muero Dile que Tú necesitabas un novio como yo Un poco loquito como yo Lleno de tatuajes como yo Que te habla el oído Todo lo bonito y luego Llévame a tu casa Y dile a tu mamá Que tú tienes un novio Que tú tienes un novio trunqui Cuéntale a tu papá Cuánto tú amas A tu novia loco y trunqui A tu novia loco y Lo que le gusta de mí En mi dos cerros, mi locura, mi psicosis Cuando ando en valiantería y no le gusta de mí Cuando le digo Ella me sale, yo acaso soy hija tuya Y ella gusta de mí Le emputa cuando llama y no contesta Y me aparezco al otro día Y ella le encanta de mí Mi cara de psicopata cuando tengo la P80 encima Bombocla Ay Dios mío Nos fuimos Oye, oye, oye Se la monto o qué Se la monto o qué Para que la gente sepa que él no quiso que yo batiera a su equipo Se la monto o qué Oye Salsa dice la gente Bomba y plena Bomba y plena Dice así Vamos por el ritmo Casi me quedo en el ritmo ahí Vamos ahí Ya soy Ya soy 1, 2, 1, 2, 1, 2 Oh, hey, hey, hey Y caen y caen como 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 Caen y caen y caen y caen como Caen y caen y caen y caen como Ja, 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 no Vamos a dejárselo así, loco Nunca quisiste que yo batiera pa' tu equipo Ahuevao, loco No sé qué estás hablando Deja de estar votando calambre, loco La palabra tan de ma Mafia italiana, loco, disfailó Nos fuimos, batillas de piñata llenas de confites Iguanas de blanca cuando le dan su pedra Te lo explicamos pero nunca creíste Que el carmesite es que viene bajando un patrón Yo sé, no todas las aves con alas Vuelan gallinas ponedoras, tú te echaste pa' atrás Metieron este y fue por la bandera Y la sangre derrapada, dos, tres, callos ¡Hulay! ¡Hey! Estamos antiguos, loco, nos fuimos DJ Kids Con música te callo, pelado, loco Chucha ¡Me voy! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ey, amor, hombre! ¡Ey, el chobelón! ¡Tirando tanda, oíste! ¡Pusimos a sudar el artista! ¡Ustedes son un público exigente! ¿Ustedes se acuerdan de esa pelna? ¡Toda mi gente de Quesosa, Panamá! ¿Ustedes se acuerdan de esa pelna que hice? ¡Y qué! ¡Yo no vine a matar! ¡Qué yo vine a! ¡Hey! ¡En tiempo de guerra pasó! ¡Ey, ey, ey! ¡Una vaina y qué! ¡Hablan y hablan! Tú no te sabes, amor Tú no te sabes, amor Oye, oye, oye Oye, 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 entre no me oye el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, lo presentía, ¿ah? ¿Usted sabe eso? Seleca, vamos a tirar de plena a la gente, porque si no yo me pongo romántico y yo le canto a ella de que, oye, 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 que es la cara mañana. Que deseo tanto, ¿Usted sabe esa DJ? Mi gente, queso pa' Panamá, Vigo Cristiano, ¿no? Estamos activos, mi gente. Mi gente, queso pa' Panamá, este fue el live pa' la baby, ¿sí? El artista invitado, tobelo, ¿oíste? Vigo, oficial, mi gente, sigan apoyando el movimiento, ¿sí? Síganse suscribiendo al canal de Queso Pa' Panamá, mi gente. Mi hermanazo D. Esparta, en quien te habla MCG, ¿ok? Esto fue pa' ustedes, baby life, Vigo.